¡Suscríbete al canal! O sea, siempre hubo así como medio pica del mundo para nosotros, ¿no? Pero es como que está particularmente claro, y sí, ¿no? Y sí, es que somos medios impancables, ¿entendés? Critican todo lo que hacemos, pero cuando los europeos lo hacen nadie dice nada. Sí, mira, los europeos deberían cerrar el orto. Porque las cagadas que se han mandado... O sea, las masacres... ¿Por qué pasó hace mucho tiempo? ¿Vamos a hacer de cuenta que no pasó? ¿Pero...? Digo. Nosotros al menos no... O tal vez... Bueno, pero no fuimos a invadir ningún país, ¿eh? Creo. Nunca. Y ellos sí. Así que hay que se callen. De las dos cosas. No odian porn... También. Pero... Pero... Pero nosotros no... Pero porque mucha gente flashea de que acá está lleno porque como... Porque un par... Porque un par... Se escondió acá en Argentina. Ah, listo. No, ya está. Pero les juro que... No hay. No hay. Anitta, ¿qué pensás de Mbappé? Mbappé. ¿Has visto algo respecto a las entrevistas que da? ¿Tiene vibes a persona arrogante y soberbia? No, no vi las entrevistas. Pero vi que lo estaban defendiendo mucho por algo que hizo el dibu. ¿Les duele que la plebe levante la cabeza? Sí, vos sabés que para mí también es como... Como que un problema de ego. ¿Entienden? Y miren que nosotros somos egocéntricos o algo. No sé si somos egocéntricos. Tal vez sí. No sé. Vieron que el argentino estaba... Igual, les digo la verdad, no es Argentina. Hay como un estereotipo argentino de cómo es el argentino que no es Argentina. Son solamente los porteños. Y cuando mucho, los rosarinos. Pero no somos así. Pero igual es como que entiendo completamente cuál es el estereotipo y que todos nos conocen por eso. Y es incluso lo que se consume más y lo que se ve más en la tele. Para nosotros también, ¿entienden? Pero ustedes fíjense que siempre que hay como un argentino en alguna película extranjera, es siempre como, ah, viste así, arrogante, egocéntrico, que se gana las minitas, que esto, que lo otro. Y no, no somos así. O sea, hay mucho más que eso. Pero bueno. Somos eufóricos. La revivimos. Y como los demás son más reprimidos con sus emociones, nos tachan de agrandados. No saben disfrutar. Sí, creo que hay como una especie de malinterpretación por ahí también de cómo nos comportamos. Y cómo se comporta el resto. Porque es verdad que somos como mucho más emocionales, mucho más expresivos. Pero bueno, qué onda. O sea, qué grande los peruanos. Ellos sí son expresivos y animosos. Sí, más que nosotros. No sé. Es que por ahí nosotros somos un poco más populares. Pero porque es así. O nos amás o nos odiás. ¿Entienden? En cambio por ahí otros países que nada, no figuran mucho. Perdón, pero como que no figuran mucho. Como Uruguay, ¿entienden? Uruguay es como que el anexo. Perdón, Flor, sí. Perdón. ¡Ay, cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! Pero es medio como que el anexo de Argentina y ya. Se queje. Ay, no. No nos peleemos. Chicos, no nos peleemos. Estoy diciendo nomás. Es como que no. Eh, ¿qué te pasa? A mí me encanta Uruguay. Pero digo, vieron que, no sé, se siente como un anexo. Ay, no lo sienten. Es como que no se siente como otro país. Se siente como que si fuese una parte, ¿entienden? ¿Cómo es? Adoptemos a Bangladesh. Ah, Bangladesh, por ejemplo, también. De alguna forma, es visto. Ah, claramente es Argentina. ¿Alguno de la selección argentina cataloga como tu crush, Anita? Como mi crush, creo que no. Pero siempre me ha parecido lindo. Eh, así como... Me lo quedé bien a este chico. Eh, Otamendi. Otamendi creo que sí. No, porque se nos roba la identidad del país. Qué pelotudez. Ay, Lunisienta. ¿Sos pelotuda? Es un decir. Estamos jodiendo. Aparte estoy diciendo algo lindo, no algo malo. La identidad del país. Ay, a mí me da muy por... Como por las pelotas la gente muy patriótica. Me parece re... Ay. Porque las... Como que todos los límites esos que hay. Y las batallas. Y ver quién más, quién menos. En los países me parece toda una estupidez. Toda una estupidez. Y es como que la gente patriótica. Y saben qué. Y me pesa. Porque mi mamá, por ejemplo, es re patriótica. Mi mamá se sabe todo de historia. Que San Martín. Que esto, que el otro. Se sabe todo. Y yo es como que... Me resbala tanto. Me parece como que ni da. O sea... Vos sos pelotuda. No es un decir. No es algo lindo para nosotros. Para vos no será lindo. La puta que te parió. Dios. Anda, anda para allá, bobo. Dios santo. ¿Por qué se ofendía tanto? Eso quiere decir que ella piensa... Que nosotros somos horribles. ¿Entendés? Porque si se ofende tanto... ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de nosotros? A mí Uruguay me gusta. Anita cancelada again. Amo su reputationera. Basta. Basta de cancelarme. Yo encima esperé un montón para decirlo. ¿Saben que me dio mucho por las pelotas? Que... Que nos... Como que la gente flashea. Que uno dice algo. Y es... Sobre ellos de alguna forma. O no sé. Y es como que digo... ¿Por qué esto? ¿Por qué no se puede... ¿Por qué no se puede opinar? ¿Por qué no se puede tener una opinión distinta? Y ya, ¿entienden? Les juro que... A mí me gustaría... Hubiese amado. Me hubiese entretenido. Hubiese hecho videos y chismeado y qué sé yo qué. Me gustaría que me importe el Mundial. Y que me divierta y haberme visto todos los partidos. Y estar contenta ahora que tenemos la Copa. Pero me resbala de una forma. Y yo... O sea, lo siento como un peso, ¿entienden? Porque a mí me gustaría, como, obviamente, festejar y todo. Pero es como que digo... Ah, sí, qué lindo. La, la, la. Y ya está. Es como que otra cosa. Pero si digo eso... Y eso que esperé. Esperé un montón para decirlo. Porque sabía que es como un tema re delicado. Es como que es... No, no. Es un tema súper delicado. Y en el momento en que dije... Ay, no, no sé. Me pasa esto. No me, no me genera esa felicidad. O sea, y yo quiero, chicos. ¿Entienden? Yo me hubiese gustado decir... Ah, sí, viva. Uh. Pero es como que no, no lo siento. ¿Entienden? Sí, sí. Me pone feliz por los jugadores. Me emociona. Me emociona que ganen. Sé que para ellos es súper importante. Y qué sé yo. Y no me importa que la gente festeje. Es como que me parece que está bueno. Pero lo que digo es que yo no lo siento. No sé por qué. ¿Entienden? Siempre fui así. Y es algo como que me pesa un poco. Y cuando comenté eso en Twitter... Ay, la cantidad de gente como seguidores. Al menos me seguían. Que me empezaron a decir... Ay, como que yo, no sé. Como que me quiero hacer ver. ¿Entienden? Y es como... O sea, yo hablo de eso como hablo de cualquier otra cosa que me pasa. Miren si yo, o sea, a mis 34 años... Me tienen que venir... Ay, quiere llamar la atención. Pero me estás tomando el pelo. Ay, Dios. No, no. Les juro que... Les juro que le ganaron a la Navidad. Odio más la gente que la Navidad en este momento. Así. Y la cantidad de gente que bloqueé y eliminé de Twitter. ¿Por qué me siguen si no me bancan? Dejen de seguirme. Porque yo las cosas que digo... Las digo para mis seguidores. Porque hablamos y hablamos de las cosas que nos pasan. ¿Qué quieren? No sé. Incluso a mí hay un montón de YouTubers que hasta me sorprende. La emoción que expresaron. Es como que yo calculaba... Calculaba que por ahí a más YouTubers no les importaba el mundial. Pero no. Muchos les importaba. Y yo como... No sé. Yo tengo otras prioridades. No sé por qué. Y es como que no lo siento. Yo me puse contenta por Messi. Vi la entrega de medallas. Y hasta ahí llegó mi emoción. Sí, sí. Yo también. O sea, yo obviamente que estoy contenta por ellos. Pero aparte, ¿saben lo que me pasa mucho a mí con el fútbol? Pero esto siempre me pasa. Y yo estoy muy metida en el fútbol. Porque mi sobrino es una promesa del fútbol, aparentemente. Y a mí me pone mal. Incluso es como que me pone contenta que el que tenga que ganar gane. Pero también me pone triste que el que pierde, pierde. ¿Entienden? Es como que no... No sé. Creo que también por eso es como que me cuesta sentir como una plena felicidad. Porque ves la cara de tristeza del otro y te pone mal. No sé. No sé. ¿Entienden? Es como muy confuso. La otra vez también pasaba que estaban recontentos como en un partido importante. El club de mi... El equipo de mi sobrino le ganó a otros que como que hay mucha pica. Siempre hubo rivalidad. Le ganaron y ellos estaban contentos y saltaban y cantaban y qué sé yo qué. Pero me da una lástima a los otros chiquitos que no podían cantar. ¿Entienden? Qué sé yo, ¿viste? No sé. Entonces lo paso distinto a los partidos. ¿Entienden? Sos como Marge. Voto porque los dos se van a divertir. Les juro. Ay, no. Pero es que les juro. Les juro que tengo un problema. Pero siempre me ha pasado. O por ejemplo, ¿saben? Cuando era chica por ahí, viste partidos importantes y cosas así. Es como que yo pensaba que yo quería que gane el que siempre pierde para que gane también. ¿Entienden? Pero les juro. Pero porque hasta siento que es justo. Como que, ay, no. Este partido es re importante porque hace desde los años 50 que no puede ganarle a tal. Y yo dije, ay, ojalá que les gane. Pero no porque, o sea, no me importa. Pero porque, ay, ojalá que les vaya bien. ¿Entienden? ¿Qué sé yo? Entonces, como que manejo distinta las emociones. Sí, muy Marge de mi parte. Manejo distinta las emociones. Y no miré los partidos seguidos. Viste el mundial de lejos, pero no lo miré. Sí miré la parte final del último de la final. Los penales y la entrega de premios y todo eso. En fin, nada. Quería decir eso. ¿Qué mierda les pasa? Porque ¿cómo puede ser que yo no pueda hablar de lo que me pasa a mí? Como que no lo entiendo, ¿entienden? ¿Qué mierda tienen en la cabeza? Que creen como que yo lo invento para llamar la atención. ¿De qué carajo están hablando? Podrida me tienen, les juro. Bueno, en fin. No soporto, chicos, no soporto. ¡No soporto! Y yo sé que hay que soportar. Pero yo no soporto. Yo no soporto, chicos. Me da cólera ver los videos de gente rompiendo cosas porque perdió. Claro, también es como puede ser muy violento. El fútbol puede ser muy violento. O sea, así como generan muchas cosas positivas, que generan muchas cosas negativas. Dicen que las mayores denuncias por violencia, violencia de género, esas cosas suceden durante los partidos. Porque no solo que manejan como que se descargan esas emociones negativas donde sea y en quien sea, sino que también va acompañado de un consumo excesivo de drogas y alcohol. Por lo tanto, es peor todavía. Bueno, y así. El tema es que hay unos que son re pesados. Yo entiendo que es algo que alienta y significa mucho para el pueblo. Después hay otros que bardean por pelotudos. En Twitter, uno le sacó una foto en el subter a uno que estaba leyendo y escribió. El doctor de Stephen King sobreactuando hace un rato en el subter su indiferencia por el contexto mundialista. Por suerte, la mayoría de comentarios de gente está siendo así. Es que, ¿por qué flashean? Es como, yo incluso lo digo y lo dije en Twitter porque dije, obviamente hay más gente como yo. No puede ser. Tiene que haber más gente que sienta distinto lo del mundial. Digo, no puede ser. Por eso también como que lo hablo. Es como todo. Todas las cosas que me han pasado, que la ansiedad, que la depresión. Yo todo lo hablo en mis redes. Porque cuando era chica pensaba que las cosas que me pasaban a mí me pasaban solamente a mí. Me sentía muy sola. Entonces lo hablo para, digo, che, me siento así. Y por ahí hay otras personas que también se sienten así. Y sé que muchos tienen que haber tenido miedo de hablar porque el bardo que me comí. Porque aparte no dije, ay, ¿por qué festejan? No hay nada que festejan. No dije eso. Dije, che, me pasa esto a mí. Me gustaría festejar, pero como que no lo siento. Y nada, qué sé yo. Y como, che, che, che. Quieres llamar la atención. Pero ¿sabés todas las cosas que puedo hacer para llamar la atención con mucha más facilidad? Esos mosquitos entraron a la casa equivocada. Bueno, en fin. Entonces, nada. Ahora voy a hablar del mundial. Argentina. Tengo una noticia acá que creo que estaría buena leer porque nos da como un pequeño contexto de por qué, según parece, Dibu es el más odiado de la historia. Nuestro arquero. O sea, es como... A mí me falta mucho contexto porque yo no vi los partidos, pero dicen que lo odian porque él es feliz. Y hace unos bailecitos o algo del estilo. ¡Grande Argentina, grande! Es como... No se cansan de ser así. Bueno, y acá tiene... Miren, tiene 44 mil me gustas. Y acá tiene la nota que es debido a lo del bebé. Ay, ¿por qué hizo eso con la mano? Pero es un chiste. Es un chiste. Dios. Todo hay que explicarme. ¿Por qué hizo eso con el bebé? A mí me llevó un tiempo. Me llevó un tiempo entenderlo, pero lo entendí. Más vale tarde que nunca. Porque es un bebé. Es un bebé. Y él lo tiene como si fuese su hijo. Muy astutos los argentinos. Siempre. Aparentemente. Y dice... El portero argentino Milena Martínez ha sido calificado como el hijo más grande de un en el fútbol. Eso nos dijeron. ¿Por qué le dicen eso? Bueno, como que es un hijo de puta, ¿no? Por el ex ganador de la Copa del Mundo, Adil Rami. Y no se ha reprimido ni un poco. Las controvertidas payasadas del jugador de 30 años. Claro, porque ¿cómo se atreve tener 30 años y divertirse? ¿Cómo se atreve tener 30 años y hacer chistes? ¿Verdad? O sea, a los 30 años ya tenés que estar en el casado, tener hijos y ser un hombre serio, hecho y derecho. Adil Rami es abusador. Ay, encima. Espero que lo nombren acá al menos en la nota, ¿no? Tanto durante como después de la final de la Copa del Mundo del domingo en Lusail Stadium han dividido la opinión. Utilizó una serie de juegos mentales para inquietar a Francia cuando se adelantaron para ejecutar sus penales. Ah, y eso también decían, como que había hecho algo, como que, como que, dicen como que agarraba la pelota y parecía que la iba a tirar por un lado y la tiraba para otro lado. Y como que, eso, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Y yo digo, eso es, no sé. Con razón que nos odian, pero porque digo, ¿cómo? Mira, vamos a leer eso, porque me re intriga ver bien cómo era. Porque lo vi así muy por arriba y me decían, como que tendrían que haber anulado. Porque hizo una cosa, parecía que hacía una cosa e hizo otra. Que de 30 años y sigue siendo juvenil, ¿qué acaso no le llegó el memo de que la vida se acaba a los 25 y a los 30 ya deberías retirarte a un asilo? El colmo, mal. Totalmente, o sea. Yo imagino, yo a los 34 ya tengo un pie en el cajón, ya saben. Arquero argentino Emi Martínez ha acusado de hacer trampa. Durante la final de la Copa del Mundo. Y la carita. Y dice, el arquero argentino Mileno Martínez ha sido acusado de hacer trampa y manipular las circunstancias. Con sus juegos mentales. Y sus juegos mentales. Bienvenidos a Juegos Mentales. En la final del Muñal contra Francia. Las controvertidas payasadas de Martínez durante el choque del domingo en el Estadio Lusail ciertamente han sido dividido la opinión. Algunos piensan que fue una táctica inteligente para inquietar a Francia cuando dieron un paso al frente para lanzar sus penales. Mientras que otros han criticado su falta de deportividad. Entonces, ¿qué hizo exactamente? Después de que el partido se fue a los penales, luego de un notable empate 3 a 3 en el tiempo normal. Martínez usó juegos mentales para tratar de drenar la confianza de la oposición. No, es un vampiro de la confianza. Se las drenó con el poder de su mente. Manipulador, gaslighter, todo. No, pensé que iban a pasar el momento ese cuando hizo la mague, no eso. Como puedes ver aparte en el posteo que hay de abajo, Martínez forzó al referí Simón Marciniac a intervenir cortesmente mientras intentaba meterse en la cabeza. Ay, no, miren cómo está manipulado. Como que, como que, ay, el árbitro cortesmente intentó apaciguar la situación mientras Dibu manipulaba a todos con su mente. Intentaba meterse en la cabeza de Kinsley Coman. De hecho, consiguió que Marciniac comprobara la ubicación del balón en un intento por distraer a Coman. Después de varios segundos angustiosos, el portero de Elaston, Villa, realizó una gran parada para darle a Argentina una ventaja temprana crucial. Luego, como señaló el periodista noruego Geir Gordet, el ágil Martínez celebró como loco después de la parada. Una decisión que indica confianza, dominio y superioridad. Pero es como decir, o sea, para empezar, que prácticamente no hizo nada. O sea, yo no siento que, viste, que no sé qué. Si he volado en X-Men. Es de Javier, ¿verdad? Es como decir que lo que hacen, ¿cómo se llaman los jugadores estos de rugby? Que hacen eso, el hack a no sé qué mierda. Y es re intimidante. Y sí, hello, es para eso, es para intimidar. Soporten, ¿verdad? O sea, es como, dude, y bueno, ¿no? No, qué sé yo. Hagan ustedes algo también, no sé. Igual en juegos mentales me parece un montón. A ver esta nota. Al comienzo del tiroteo, de los penales, las interrupciones de Martínez son silenciosas y sutiles. Esto es probablemente para conocer al árbitro y sentir dónde se dibuja la línea. Con Bappé insta al árbitro a revisarlo con la ocasión del balón. El árbitro amablemente obedece y responde con un pulgar hacia arriba. ¿Esta es la manipulación? Con Coman, Martínez está presionando un poco más, lo que obliga al árbitro a intervenir cortésmente. Nuevamente hace que el árbitro verifique la ubicación de la pelota y obtiene una respuesta obediente. Ahora Martínez sabe que domina el área penal y que puede ponerse a trabajar por completo. Pero, o sea, si es una manipulación, o sea, para empezar, ¿de dónde? ¿Cómo? Ponele que sí, que es algo que desestabiliza al otro porque le dijo al árbitro que se fije bien dónde va la pelota. Ponele. Me encantaría ver quién le dijo, quién le dio ese datazo. Como que alguien, o sea, che, esto lo va a desestabilizar. Porque aparte no es como que dice, che, mira el pájaro que hay allá. O sea, está señalando algo que es como que de público conocimiento de todo están millones de personas mirando dónde va la pelota. O sea, no es como que se puso de moda el análisis no verbal y flashean cualquiera. No, no, es que ponele, ponele que sí. Pero digo, güey, también, o sea, bueno. Y sí, qué sé yo, ¿sabés qué? Es el jugador, es el arquero de la selección jugando un mundial, la final de un mundial mínimamente va a estar preparado con todas, absolutamente todas las técnicas. No es solamente ser bueno en el deporte. Y calculo que todos los jugadores de todas las selecciones deberían estar preparados igual. Todos tienen como psicólogos y un montón de gente detrás. No saben perder los franceses. Sí, malo. Es como, bueno. Sí, pero entiendo por qué nos odian. Entiendo, porque como siempre nosotros, juegos mentales. Los porteros rara vez celebran a lo grande después de las paradas del penalti. Martínez es una excepción. Miren el salto que pegó. Ay, no, cómo se atreve. Se desestabilizó todo el status quo. Las investigaciones muestran que las celebraciones grandes e intensas indican confianza, dominio y superioridad. Lo que afecta positivamente a los compañeros de equipo y negativamente a los oponentes. Ay, no me digas. Ay, Dios. Creo que no puedo creer que estén... Es como que me... Digo... O sea, no estamos hablando de un partido cualquiera. No es como el club del barrio contra el otro barrio. Pero estamos hablando de... ¿No es esto como el top tier del fútbol? ¿No sería esto algo obvio? Martínez capitaliza al máximo su primer salvamento. Y sí, muy bien. Y sí. Y aparte... Ah, aparte... Igual... ¿Se acuerdan cuando decían eso de que estaba... Calculo que no. Porque... Me acuerdo que en el momento decían que estaba prohibido festejar. Como celebrar y ese tipo de cosas por escatar, ¿verdad? Y tampoco se detuvo ahí. Martínez tiró el balón a un lado mientras el mediocampista Aurelien Choumeni caminaba hacia el punto. De hecho, Choumeni fue a buscar el balón antes de colocarlo en el punto penal. Claro, eso está ponerle raro. Como que le tiró el balón para otro lado. Se lo hizo como un desprecio. Lo hizo por un error. Lo hizo calculadamente porque sabía que eso podía desestabilizar el status quo. Las neuronas se le frieron la mitad y ya no pudo meter el gol. No sé. Pero sí, dicen que también hizo eso. Como que tiró la pelota. Es como... Hay juegos mentales. Ay, no. Cuidado con Dibu. Desafortunadamente para Francia, el mediocampista de 22 años perdió la compostura y falló desde 12 metros. Ay, no. Encima seguramente decir, ¿cómo un hombre de 30 años se atreve a manipular mentalmente al de 22? Que no ven que es chiquito, que no hay que hacer eso. Las payasadas de Martínez continuaron mientras intentaba ponerse en la cara de Colomuani. El argentino recibió una tarjeta amarilla por su esfuerzo del árbitro... Bueno, está acá. Por eso... Pero eso no lo detuvo. Entonces, ¿cuándo fue la amarilla? Se lo escuchó decir, te he observado en varias ocasiones. ¿A quién? A ver. A ver qué dice acá. Ay, creo que nos dicen... Ay, esto siento que es muy feo. Evin Martínez es una mierda de élite. Tiró la pelota lejos, por lo que Chuameni tuvo que ir a buscarla. Lo que lo enfureció, lo frustró y le quitó la compostura. Falló su penalti. Ay, no, me da lástima Chuameni. Pobrecito, tiene 22 años. Pobrecito. Bueno, pero es así. ¿Qué sé yo? Ay, sí. ¿Cómo se atreve el Dibu a... Pobre uno. Hubiese dejado que Chuameni meta el gol. Tirarle la pelota lejos, sí. Pobrecito. Pero bueno, ya está. Es así. Por eso no miro el fútbol, Evo. A mí me da lástima también. Encima que dicen... Ay, no. Él lo manipuló. Le hizo eso a propósito. Y como... Ay, no, pobrecito. Qué malo, Dibu. A ver qué hace lo de la pelota. Ahí va. A ver. A ver. Y el chico hizo así. Como... Y se fue caminando a buscar la pelota. ¿Cómo se atreve el Dibu a atacar? Sí, o sea... Claro, pasa que son como esos agujeros legales, ¿no? Porque el loco... O sea, no hay como... Claro, por eso dicen como que es falta de códigos como deportivos, ¿no? Y lo que sea. Pero a ver. Miren que yo... A mí sí no me resbala el fútbol, pero he mirado partidos y, o sea, noto que muchas veces hay comportamientos muy desleales, con muy pocos códigos. Así que, ¿qué se vienen a hacer? Como que si nosotros no sé qué. Siento que incluso, según yo, siento que hace más falta como jugadores así, ¿no? Como el Dibu. Porque siento que harían todo mucho más divertido. Imagínense si todos tuviesen como su pequeño show, su pequeño baile, su pequeña cosa que hacen. Siento que sería como, marketineramente, incluso muchísimo más rentable. Ay, me pareció triste. Este es Mbappé, ¿no? Me pareció triste que él no sonría. ¿Vieron? Es como que por más que tenés un premio, llegás hasta la final y todo, y qué sé yo qué. Es como que, ay, no, todo es tristeza y depresión. Es como, bueno, che. O sea, qué sé yo. No sé. Sean todos felices. Sacó los pasos prohibidos, ¿sí? Pero Mbappé nos re bardió. Ay, ¿por qué nos bardió? Ay, tengo que dejar de hablar así. Es como que se me pegó. Lo empecé a hacer de chiste y es como que ahora no puedo dejarlo. Perdón, perdón. Lee lo que decía Mbappé antes. Así se te pasa. A ver si lo encuentro. Mbappé. Mbappé. Mbappé dijo que el fútbol sudamericano no estaba a la altura del europeo. Ojo, de eso debió doler. ¿Por qué dicen esas cosas? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen esas cosas? Después no se bancan cuando pierden algo. Dijo que los jugadores no tienen el mismo nivel que los latinoamericanos. Mirá, mirá, ¿alguien te burlaste? Mirá, ¿alguien te burlaste vos? Debe ser pendejo. Mbappé debe ser pendejo y nada, le ganó el ego. Demasiada confianza. Le hizo bien, mirá, que el Dibu le saque un poco de confianza. No nos bardió. Lo sacaron de contexto. Hasta el Dibu lo desmintió. A ver, bueno, vamos a buscar. ¿Qué dijo Mbappé del fútbol sudamericano? El delantero del Paris Saint-Germain. Y la selección francesa fue blanco de burlas y críticas tras sus dichos. Ay, este video capaz que le guste mucho a mi sobrino. Mi sobrino se sabe absolutamente todo del fútbol. Le mando un beso. Que seguramente lo vea. Los argentinos no se olvidaron de los dichos de Mbappé. Y tras la victoria por 3 a 0 de la selección de Italia, campeona de la Eurocopa. Las burlas en formato de meme no se hicieron esperar. La comparación del fútbolista francés entre el fútbol sudamericano y el europeo. Ok, esto es lo que dijo. On parle de la Coupe du Monde, c'est un es muy importante. Dime, ¿cuáles son para ti las 5 selecciones favoritas? Il y a la Francia, déjà. Je pense que... Le Brésil, le Brésil es una buena equipe. Y la Argentina. Ellos no tienen ese nivel en América del Sud. El fútbol es para avancer con Europa. C'est por eso que los últimos puntos del mundo, cuando vean, son los europeos que ganan. No, pará. Ahora vamos a leer lo total que acá está escrito. Yo lo que siento así, para empezar, es como que les debe haber preguntado, como Onda le preguntó, ¿cuáles eran sus candidatos a ganar el Mundial? Y sí, vos, o sea, no podés decir, ay, no podés ser Anita en esa situación, no podés decir, ay, que ganen todos, yo quiero que ganen todos, que todos sean iguales y todos ganen. No podés decir eso, tenés que decir, bueno, a ver, según lo que me parece a mí, va a haber algunos que van a estar mejor posicionados según su perspectiva y otros que no. Sí, en su cara, porque al final ganamos, ¿no? Pero no siento que lo haya dicho así como súper despectivamente o súper maliciosamente, ¿entienden? No siento que lo haya dicho así. Entonces dice, Francia desde ya, creo que Brasil también, es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también, porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel. Tenemos la Liga de las Naciones, por ejemplo. Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos listos. No para los juegos mentales del Dibu, pareciera tan listos, no estaban. Y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Ay, ese es el ego del europeo, es como que se cree en la gran cosa. Pero como digo, es como, loco, masacraron mucha gente. No digan, ay, no están avanzados, pero nos masacraron, boludo. ¿Qué querés? Estábamos todavía recogiendo los pedazos. No están tan avanzados. Güey, nos hacen lo que se puede, güey, ahí vamos. No nos hubiesen culiado tanto. No hubiesen sido tan hijos de puta cuando nos invadieron con sus colonias. Sus equipos están llenos de latinoamericanos encima. Latinoamericanos y afroamericanos, o no. No afroamericanos, afrodescendientes, afroafricanos, o lo que sea. ¿O no? ¿Verdad que sí? Anita, lo dice la canción, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Ah, no conozco la canción. Pero elijo creer y permí. Así que sí, encima. Encima va a venir a criticar y ellos tienen todos sus jugadores, ninguno. O sea, pues sí, claro. Se radican después y tienen ciudadanía francesa o lo que sea. De Europa, de donde sea, pero... ¿No lo son realmente? Y no, tal vez. Bueno, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miran las últimas copas del mundo siempre son los europeos los que ganan. Expresó el joven de 23 años. Y sí, no, 23 años, 22 del otro. Sí, sí, 23 años juegan la selección. Yo igual ahí, ves que veo, es como que yo digo, a nosotros nos tildan mucho de egocéntricos, de creídos, de qué sé yo qué. Pero yo me juego en la cabeza de que los jóvenes de nuestra selección, de la selección argentina, son mucho más humildes que los jóvenes de las selecciones de Europa. Porque yo, dude, 23 años, ni viste nada todavía. O sea, claramente, historia no aprendiste demasiado. Quizá le llegó un pelotazo en la cabeza que lo dejó su sueño. Bueno, justamente esa respuesta del delantero fue la que provocó la indignación masiva de sudamericanos. El futbolista brasileño Fabinho, volante del Liverpool, le recordó que tienen que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Y que no es fácil competir en Bolivia por la altura. Además, aseguró que Argentina y Brasil clasificarán primeras en las eliminatorias de UEFA. De la UEFA. La goleada de la selección argentina ante la campeona de la Eurocopa en un partido que terminó 3 a 0, pero pudo haber habido mucha más diferencia, provocó que los argentinos le recordaran al francés, vigente campeón del mundo, hasta ese momento, sus palabras. Una lección aprendida. Ay, mape, mape. Tiene ascendencia africana, huele un síndrome de inferioridad, y de poca autocrítica, como les digo, es como un contexto mucho más amplio, mucho más complejo. Que hay como un montón de cosas como desde la historia y el peso de la historia socioculturalmente en Sudamérica. Es como que, yo siento que fuera de joda, bastante bien jugamos, bueno, a ver, y que ganamos, por cierto, en relación a los cagados palos que estamos. ¿No? Digo, en fin, el chabón es un pelotudo. No, no, porque como les digo, tampoco lo dijo así súper despectivamente y no es algo que él buscó decir, o lo dijo así con bronca, o lo tuiteó, no sé qué. La chica le preguntó quiénes eran los que a él les parecía, y bueno, y él como que puso su ranking, y su ranking era así, y esas eran sus razones. ¿Está equivocado? Y sí, o sea, desafortunado y sí, pero no siento que lo haya dicho con desprecio, lo dice de ignorante de la realidad, por ahí no sale de su esfera, ¿entienden? Bueno, se pasó la lástima después de leer eso, ja, ja, igual hay más cosas, ¿eh? No, no, yo igual sí, me gustaría como que no se pongan tristes y pierden. Es como que igual, porque es una lástima, ¿entendés? Estás ahí, qué sé yo, y es como que está triste y no sé. Total, 23 años tiene, va a tener muchos más mundiales. O sea, es como que se entiende por ahí que Messi tenía que ganar sí o sí, ¿entienden? Y la, la, la. Y sí, creo que se hubiese entendido mejor si por ahí tenía cara de orto si perdíamos. Pero bueno, ganamos, no es por nada, pero ganamos. Pero nada, digo, qué sé yo, ¿no? Hay que ser buen perdedor también, porque ellos son los perdedores. Habría que ser buen perdedor. Él no sale de su esfera, es un Pokémon. Un Pokémon empacado. Anita quiere el pan y la torta para todos. Sí, pan y torta para todos. Que no estén tristes, pero salgan también de sus Pokébolas. Hay que salir un poco de la Pokébola. Anita, acá acaba de, alguien de decir que Mbappé amenazó con irse de su equipo si ponían a más jugadores latinos porque quería que se hablara en francés en los camerinos. No sé si sea verdad, pero si lo es, ¿qué ego el que tiene el chino ese? Vamos a buscar, porque no, no, saldría eso, ¿no? Ay, es como que me encanta el, el chisme, la chisma del mundial. Mucho más divertido que tal vez los partidos. Escándalo, que Mbappé no quiere argentinos en el PSG. 18 de agosto, dice. Claro, fue como un montón. Ah, sí, fue en agosto. Hay un montón de notas. Conflicto con Irmar y Messi. Mbappé no quiere latinos. Qué pendejo. Pendejo Pokébola. La descripción, el pendejo Pokébola, así piensa, ¿entienden? Pero, ¿qué es el PSG? Empecemos por ahí. Kylian Mbappé no quiere argentinos en el PSG. Es el Paris Saint-Germain. Pero, ¿qué es eso? Su equipo. Pero igual es lo mismo. No me parece como muy, 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 viste. Pero es pendejo Pokébola. Lo declaro pendejo Pokébola. El delantero se cree el rey de París. Ay, no. Ula, la, ay, perdón. Ula, la, señor Francia. Sí, cómo no. Y parece que no acepta competencia en el plantel de estrellas del club. Ay, no, sí, qué pendejo. Siempre es difícil mantener el equilibrio de los egos de cada uno de los planteles. Más que en Europa, los clubes forman miniselecciones con un rejunte de cracks. Paris Saint-Germain comenzó a pleno esta temporada, pero los problemas empiezan a flotar. Y llegó un momento a flotar que habrá que tomar duras medidas. En el ojo de la tormenta se encuentra Kylian Mbappé. El francés fue noticia por su enojo en pleno partido. Su choque con Lionel Messi y también con Neymar, pero en redes sociales. Varios sostuvieron que fueron enojos del partido, pero Donatello quiere armar una revolución. Está claro que el francés es el favorito de la prensa y lo cuidan. Más en el último tiempo que salió la lista del Balón de Oro. Y Leo no aparece entre los 30 nominados. Pero ganamos el mundial. Sumando los malos puntajes que le puso siempre el diario El Equip al Rosarino. Ay, nos pusieron un mal puntaje. Bueno, nosotros le vamos a poner a Mbappé un 3. Ahí tiene. Nosotros también ponemos malos puntajes. Ahora parece que hay un nuevo orden donde Kylian manda con sus caprichos. Según Wall... ¿Wall? Ay, ha sido mucho rato que no leía esto. Eso es como... ¿Wall no era como algo de internet? Le habría pedido al presidente Nasser Al-Khalayfi desmantelar la República Argentina que existía en el vestuario. ¡Pendejo egocéntrico! ¡Celoso y envidioso! ¡Pendejo pokebola! Dieron detalles de esa nueva nación que nació en el vestuario que la integraban. Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauricardi y Messi. También se sumaron Ander Herrera y Keylor Nava. La tortuga de ella. Sí. Eso explica el presente de la mayoría. Fideo se fue libre a Juventus. No entiendo. Eso explica el presente de la mayoría. Fideo se fue libre a Juventus. Y Cardi y Herrera separados del plantel y le buscan un nuevo rumbo. ¡Ah! O sea que el pendejo este, el pendejo pokebola, metió ficha para que saquen a los argentinos que había. No, justicia divina. No, qué locura. El PSG le prometió a Mbappé que el equipo iba a jugar para él. Quiere ser la estrella. Mbappé aceptó vender a Neymar y el brasileño se enteró. O sea, es como... ¿Por qué tiene tanta coronita? ¿Él maneja? ¿Él es el dueño? ¿O qué? No entiendo. ¿Qué aceptó? ¿Quién te preguntó? Se ve que sí, que le preguntan. No sé. Es como un niño mimado. En el último partido había un pésimo ambiente. Los jugadores se pelearon y casi se agarran a piñas. ¡Uuuuh! O sea, sí, te digo la verdad. Claramente que encima que la estrella del equipo sea alguien así tan conflictivo, claramente es algo que va a jugar en contra en el equipo, ¿entienden? Por eso Mbappé espera sentado que el idioma español deje de sonar en las internas, sacarle poder a Leo y Ney y poder ganar más influencia. Cabe recordar que el PSG contrató a Nordi Mukiele y Hugo Equitique, compatriotas del delantero, que forman parte del plan del presidente. Mi objetivo para los próximos años es tener solo jugadores parisinos en nuestro equipo. Había declarado en Le Parisien. No, es verdad esta noticia, chicos. Es verdad que... Nada. Que la tortuga ninja mimada es celosa y envidiosa. Egocéntrica, mala onda. Anita Van Galdete de Países Bajos es acto xenofóbico también. En sus equipos no los ponía Di María o Riquelme, por ejemplo. Por eso Messi le hizo un gesto al meter el gol. ¡Ay! No sabía esa interna. Qué ironía que Mbappé no quiera latinos por compañeros porque el dueño del PSG son los cataríes. O sea, si le molestan hablar francés, se va a tener que armar su equipo. No, es que es... Ni siquiera es así como... Ay, ¿por qué sí? Porque solamente parisinos. ¿Es porque le tiene bronca? Nos tiene bronca. Nos tiene bronca. Eso sí. No, y sí. Pero porque él quiere ser la estrella. Y no lo es porque es Messi la estrella. Y porque ganamos nosotros al final. Uy, no, no, no. Fue... No. Terrible. Bueno. Creo que este es suficiente contexto. Estábamos leyendo como esta nota. ¿No? De que dicen que Dibu es el más odiado por todo lo que ya vimos. No llegamos a la parte de esto. Porque como que también dicen que esto como que fue el broche de oro. Como de mal gusto. Y como que nos da que un hombre de 30 años, porque tiene 30 años, se divierta y haga chistes. O sea, como que... Bueno, miren como lo mira este señor. Y también como que hay como se atreve a bailar, festejar, como que hace eso y eso. Como que no sé qué. Yo quería la nota esa de que él tiene al bebé, no sé qué. Que el bebé... Ay, no. Mbappé, claro, debe estar endeisnado. No sabía. No sabía que nos odiaba tanto. Porque, ¿qué hicieron luego en los festejos los argentinos? Pusieron un bebé. Así de juguete, ¿no? De verdad. Y al bebé le pusieron la cara de Mbappé. Y es como que dicen... Ay, ¿cómo se atreve? Anita, los franceses están juntando firmas para que se vuelva a hacer la final. Ja, ja, ja. ¿En serio? ¿Está chequeado eso? Qué malos perdedores. Ya fue. O sea, no... Aparte, déjenos ganar una. No sé que en sí hay un montón que no ganábamos. Ay, Dios. Bueno. ¿Por qué está Messi dejando que Martínez se burle y humille a Mbappé así? Son compañeros en el PSG. Esto es extraño y no tiene gracia. Eso dijo Pierce Morgan, que es un señor que generalmente es así como conductor en un programa, no sé, medio panelista. Yo siempre lo veo así como que siempre está así cuestionando cosas muy woke. Él como que las cuestiona, todas las cosas progresivas o no sé qué o algo en ese plan. Es como que ese, yo no sé si es su personaje o si es él así. Pero nada, es un conductor. Y es como que dice, ¿por qué Messi? O sea, Messi no es el papá. Para empezar. Messi. O sea, ¿qué flashean? ¿Por qué Messi tiene que ver que el otro haga o no haga o deje de hacer o qué no? O sea, bueno, y Dibu está acá muy feliz, como pueden ver. Y tiene un bebé. Ese bebé tiene un pañal. Ese bebé tiene la cara de Mbappé. Creo que tiene cara así como de haciendo puchero. Y él claramente lo tiene a Upa. Es decir, que lo tiene de hijo. Y en relación a lo odioso que parece ser Mbappé. No así por la entrevista que vimos al principio. Pero todo esto de que no quiere sudamericanos. Que claramente le tiene bronca. Chicos, Messi es re bueno. Eso siento que estamos todos en la... Vieron que a veces uno no sabe. No, Messi es muy bueno, muy humilde. Siempre fue igual. Es genial. Lamentablemente para Mbappé, Messi es genial. Y por eso uno lo tolera. Así que claramente es bronca y envidia y celos lo que tenía Mbappé con los argentinos. Así que no me venga a decir. Siento que... O sea, está bien. En la entrevista me pareció como que Mbappé no lo decía de forma maliciosa. Pero claramente es una tortuga ninja, ¿no? Pendejo pokebola. Mimado malcriado. Y siento que es lo de menos esto. ¿Ustedes creen que esto es una humillación? No sé. Siento que... No sé, no sé. Yo igual tengo como muy malos filtros. Después digo... Ay, esto no importa. Y me dicen... Ay, ¿cómo? ¿Cómo te... ¿Cómo decís? Te dejo de seguir. Hasta acá yo te seguí durante muchos años, pero no puedo... ¿Cómo no vas a ver lo humillante que es? No son buenos jugadores. Porque ¿cómo se van a burlar? Así que ya ni sé. Yo para mí no es la gran cosa. Y es como bien merecido que lo tiene. Perdón. Siento que lo hicieron porque mapeo debe ser un sorete mal cagado. ¿Entienden? Un pendejo de mierda. Y más o menos por lo que vimos me late que sí. Por eso de que lo que estuvimos leyendo recién. Porque si no, no hubiesen hecho esta joda. ¿Entienden? No es que le hacen bully... No sé. No es que lo joden de gusto nomás. Lo hacen porque el loco debe ser imbancable. Y lo están disfrutando. Bueno. Entonces como que dice eso. Yo le explico porque como que no entiende. Significa que lo tiene dijo. Tenemos humillaciones muchísimo más peores, le pongo. Al Pierce. Y bueno. Y después están todos ahí que no sé qué. Algunos a favor, otros en contra. Ay, este dibujo re violento. Es como... Esto lo vi como del creador original. Y primero como que iba a decir algo. Y después al final no dije nada. Porque dije no, no hay que ni darle... Ni darle relevancia. Pero es como un caricaturista. ¿No? No sé cómo se llama. Francés. Y hace esto. O sea, es como que están muy dolidos. Muy dolidos. No sé qué dice ahí. Como un poco al fondo. Y un poco al fondo, dice. Igual entiendo como que es el tipo de humor que manejan. Pero digo... Me parece un montón. Aquí está la respuesta mordaz de los franceses. Dice Argentina cambiando el mundo. Como que no les parece un poco violento. Tranquilamente podría hacer un dibujo de Nick. Ay, no. Mira. Ya quisiera Nick. Ya quisiera Nick tener los huevos de hacer algo tan violento así. Si Nick solamente hace al gato ese así. O sea. Y tiki tiki. Y nada más. Ah, bueno. Y vamos a ver ahora un TikTok. Sí, sí. Porque había un TikTok en el medio. Pero es el único TikTok que vamos a ver. Re violento porque saben que no tienen razón. A llorar a la llorería. Exacto. Bueno. Ahora vamos a ver esto. Que una chica como que, no sé. Está re enojada. Está re enojada. Nos dijo cosas re feas. No saben. Y fue en TikTok. Claramente. Porque esas cosas pasan mucho en TikTok. Bueno, y acá está Chica Ponem. O esta persona. Este, no sé. Esta persona. Dice. ¿Ven que nadie los odia por ser negros? Los odian por decir pelotudeces por TikTok. Igual, o sea. Siento que está como acá englobando mucho. Y siento que, o sea. Como que nadie los odia por ser negros. Sí. El racismo existe. Hello. A ver. Pero bueno. Entiendo como que está hablando de no sé qué. No sé. Calculo. Pero bueno. Los odian por decir pelotudeces por TikTok. Y hacerse los que tocaron un libro cuando la realidad es que le tienen fobia. La historia latinoamericana. Y prefieren repetir cualquier pelotudez que le diga a un gringo. Eso dice, ¿no? Es como que yo les pido por favor que. Nada. Tranquilos. Esto es como que hay que pensarlo mucho. Porque hay muchas cosas que yo no sabía. Y siento que alguien dijo algo. En como que es porque no sé qué. Pero bueno. No importa. Ustedes presten atención. Igual sí. Yo siento que existe el racismo. Y tampoco no podemos usar como de referencia de toda la comunidad afrodescendiente. Unos en TikTok. Otra vez. Basta de usar TikTok como referencia. Porque loco. Es como. Bueno. Y esto es lo que dice la chica. Entonces puso esta chica argentina. Mundial 2022. Francia. Final. Viral. Una vergüenza. Y escuchen lo que tiene para decirnos. Oiga. Ahora. ¿Quién se aguanta a estos pseudo europeos argentinos? Porque les regalaron una copa. Es que no se la ganaron. Se la regalaron. Los términos y las cosas como son. A ver. ¿Es que nos regalaron la copa? ¿O es que el Dibu maneja todo con el poder de su mente X-Men? O sea. No pueden ser todas. ¿Viste? Es como que no pueden ser todas las cosas. O nos regalaron la copa. O el Dibu tiene poderes mentales. Poderes de manipulación. Pero bueno. Es increíble la cantidad de comentarios racistas. Que estos pseudo europeos le hacen a estos chicos de Francia. Porque muchos de ellos. Sus papás son africanos. Y ellos nacieron en Francia. Entonces salen con que. Que se regresen en su alza. Haciendo comentarios a todo esto de la. Esclavización que vieron. ¿Qué tiene que ver lo que la gente en general? ¿Qué tiene que ver lo que la gente en general? Un pueblo, un par, qué sé yo, digan. Que sí, por ahí habrá algunos racistas. Otros menos, más. Viste, qué sé yo. Otros que no son racistas. ¿Qué tiene que ver eso con lo de si la selección ganó el mundial? ¿Entienden? Es como. Hasta dijeron que poníamos plata para ganar partidos. Dios. Es que ojalá tuviésemos. Pero es como que ojalá tuviésemos plata para poner. Cambiarían mucho las cosas. Pero no tenemos. Es el problema. El problema que no tenemos. Las personas negras. En un pasado. Pero yo digo algo. ¿Qué tiene Argentina que le pueda aportar al planeta? Absolutamente nada. Argentina es conocida por Messi. Ya. Mira, yo estoy casi segura que el bolígrafo es invención argentina. Y creo que las huellas dactilares también. Y el dulce de leche. Siempre el dulce de leche. Nunca. Digo. ¿Por qué es tan mala? ¿Por qué es mala? Es como que digo. Si no te gusta la actitud que están teniendo unas personas. ¿Por qué te pones a la misma altura que esas personas? El coso para el corazón. Ah, el coso para el corazón. Favaloro. Sí. Eso. Favaloro. Sí, Anita. Las primeras dos cosas son inventadas por argentinos. Sí. El bolígrafo y las huellas digitales. Las huellas digitales fue como lo más dactilares. Bueno. No sé. Pero fueron geniales. O no. No es que está rebueno. San Martín. Bueno. Algo más nuevo. San Martín. San Martín tenemos. Pero fue hace un montón. Algo más. Bueno. Messi. Ah. Y antes de Messi Maradona. Ah. Y bueno. Y así. Cositas. Qué sé yo. No sé. Argentina inventó el sexo. Pero digo. No sé. ¿Quién se pone a hacer eso de verga? A ver qué país aportó más. Qué sé yo. Todos los países aportan lo que pueden. Y como les digo. También es muy choto. Ay. Mafalda. Aguante Mafalda. Mafalda es lo mejor. Aparte es como que digo. Como bueno. Todo lo que mencioné al principio. Inventaron al Papa Francisco. Inventamos al Papa Francisco. Que es un Papa bastante. Sigue siendo un Papa. Pero bastante. Poco ortodoxo. Lo cual estuvo más o menos bueno. O sea. Sigue siendo un Papa. Pero. Es de lo mejorcito que se ha tenido. En Papalandia. Argentina no tiene ni mujeres bonitas. Ni hombres bonitos. Ni en materia. Yo tenía entendido que sí. Había mujeres lindas. Como que. En Argentina. Como que era reconocido. Por las mujeres lindas. Pero no sé si lindas lindas. Sino que. Acá las mujeres se cuidan mucho. Estéticamente. Pero. Me dijo feo. Chico. ¿Por qué? Uy. Tenemos a Diego Mortensen. Cierto. Tenemos la chica. Esa. La de. La del juego. Del coso. Del ajedrez. ¿Qué más tenemos? Y otras cosas. Tenemos cosas. Seguramente. Hay muchos científicos. Científicos copados. Que son. Anya Taylor Joy. Ahí está. Seguramente. Hay un montón de científicos. Y gente. Re inteligente. Que es de Argentina. También. Que no nos sabemos. Porque somos todos unos incultos. Solamente sabemos de series. Y pelotudeces. Pero. Tenemos cosas. La esposa de muchos famosos. Son argentinas. Por algo será. Federico. Le lugar. Nobel argentino. Gracias. Luzurita. Ahí está. Bueno. Pero a ella. Lo que más le importa. Igual. Es que somos todos feos. Acá. La película de Manuelita. Por favor. Nueve reinas. Tenemos. Una muy buena película. La soda es nuestra. No me digas. La soda está re buena. Hay músicos. Tenemos músicos recopados. Había alguien ahí que me decía. Como que musicalmente. No hemos aportado nada. Y es como. Perdón. ¿Cómo que no aportamos nada? Tenemos re buenas bandas. El rock argentino. No tal vez el de ahora. Perdón. Pero no tal vez el de ahora. Pero el rock argentino. Es como un muy buen rock. Muy. Y si no lo. Si no lo. Valoran. Es porque no lo conocen. Tenemos muy buenos músicos. Teníamos espineta. Por favor. Bueno. Y Miranda. Es una de las mejores bandas de pop. De los últimos tiempos. Tranqui. No es porque sea argentina. Sino porque. Miren que yo. No. Saben que no soy de escuchar. Muchas cosas. Saben que no me cuesta un poco. Salir de lo que ya me gusta. De lo que ya escucho. Pero Miranda. Es una de las pocas bandas. Que he escuchado. Siempre. Y me parece muy linda. Y muy divertida. Y muy original. Y muy genial. Todo lo que hacen. Como artísticamente. ¿No? Porque es como. Como un show muy complementario. Muy lleno de ciertas cosas. Y siento que. Si hablamos de pop. Debe ser para mí. Fácil. De las mejores bandas de pop. Del planeta tierra. ¿Escuchaste Stephanie? Y sí. Nada. Sigamos. Intelectual. Tienen algo que rescatar. Ni cultural. Ni mucho menos musical. Cali. Bueno. Toda la lista que dijimos ahí. ¿Por qué es tan mal así? ¿Por qué dice eso? Sí. Sí tenemos cosas lindas. Y todos los países tienen cosas lindas. A ver. ¿Por qué tan malas. ¿Por qué tan malas? ¿Qué le pasa? Deportivamente. Nada. Porque no he visto en unos olímpicos. Que digan. Ay. Ganaron en atletismo los argentinos. En baloncesto los argentinos. En natación los argentinos. Para ella. ¿De qué país es? A ver si vemos. Si figura en algún lugar. ¿No? Y sí tenemos buenos deportistas. Pero como les digo. Jugamos con un poco de desventaja por ahí. ¿Por qué? Porque no es fácil. O sea. Digo. Creo que. Que siento que todos en Latinoamérica. Estamos más o menos en la misma. ¿No? Por eso. No entiendo. ¿Qué fue la? Y ella es latinoamericana también. ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Del lado de quién está? Esta es. Falsa latinoamericana. Hay un tenista argentino que es re piola. Sí. Seguramente. Yo creo que más o menos en cada cosa. Tenemos al menos uno muy bueno. Diría yo. En líneas generales. Luciana Aymar. Elegí a ocho veces la mejor del mundo. Ay. ¿Quién es? Me resuena ese nombre. EW. No tenemos como que. No. El equipo de. Como de fútbol. O de algo. De las mujeres. No es como muy bueno también. No había ganado un mundial y todo. No me acuerdo si era fútbol. O si era rugby. O hockey. Las leonas. ¿Las leonas de dónde son? Ahí está. Las leonas. Tiene síndrome de Estocolmo para con sus colonos. Totalmente. ¿Viste? Es colombiana y los colombianos nos creemos superiores a nuestros hermanos latinoamericanos. Somos muy envidiosos y siempre insultados a los demás cuando claramente no somos nada. Perdón. Ahora eso no me gusta la idiosincrasia. Ay, Alex. No sabía que eran así. Es como que tienen como un... ¿Cómo se llama? Un... Complejo de inferioridad. ¿Se llama? Porque aparte es como... Dude. Tienen buen café. Ah, sí. Tienen café. Bueno, seguimos. No tienen absolutamente nada que rescatar. El único consuelo que les dieron fue a Messi. Obviamente Messi es un excelente jugador. Por debajo de Cristiano Ronaldo, pero... De lo mejor de esa época. Obviamente. ¿Por qué tan mal así? ¿Por qué es mala? ¿Qué le pasa? Pero qué más? ¿Qué más tiene Argentina? Y aparte se dan el lujo de ser racistas cuando evidentemente, eso es algo de saber, se les dieron ese mundial. Yo igual también, ¿sabes qué? Creo de que... O sea, sí que hay problemas de racismo y hay como que reescribir un poco la historia o corregir un poco cómo se cuenta la historia para contar las cosas bien, cómo pasaron. Pero siento que todo Latinoamérica tiene problemas de racismo. Como que es un autorracismo. No sé cómo se llama. Creo que tiene un nombre. Porque yo he visto muchas veces que pasa eso de que como que en muchos países como que se celebra al que es más blanco. O sea, como que son todos morochos y somos todos latinos. Pero como que se celebra mucho al que es más blanco. Y se critica mucho al que es un poco más morocho y todo así. Y tenemos como nosotros mismos, ¿entiendes? No sé si es racismo, racismo, pero es algo que viene desde ahí. Todos son racistas. Siempre hay clasismo y xenofobia. Cristiana Ronaldo superior a Messi. Cuando le aparezcan denuncias de abuso sexual a Messi hablamos, negrita. ¡Uuuuuh! ¡Qué feo! Eso no sabía que Cristiano Ronaldo tenía. ¿Colorismo? ¿Se llama? ¿Aposta? ¿Se llama así? Toda América tiene problemas de racismo. Y que encima ¿saben culpa de quién? ¿Saben culpa de quién? ¿Por qué nosotros tenemos problemas de racismo? Por las colonias europeas. ¿Por qué ellos son los que nos... 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 Nos contagiaron. Nos... ¿Cómo es? Nos... ¿Cuál sería la palabra? Nos... Heredaron. Eso. ¿Por qué ellos eran así? Si acá eran todos indios. Digo, indígenas. Pueblos originarios nativos. Eso es algo que quedó rezagado de ellos. Porque durante mucho tiempo era así. Exterminamos a los pueblos originarios. Exterminamos a los esclavos que traímos. Traímos. Trajimos. Y nosotros, europeos blancos, somos superiores al resto. Que los morochos son inferiores. Los mestizos son inferiores. Eso quedó. O sea, ¿se entienden? O sea, es un problema que nosotros tenemos que arreglar. Es como cuando te quedan secuelas por trastornos. Tenés trastornos mentales por culpa de los trastornos mentales de tu papá. De tu mamá. Etcétera, ¿no? Es como que, nada. Obviamente, esto es por culpa de mi papá y mi mamá. Porque, bueno, son ellos los que te... Pero tengo que hacerme cargo yo y corregir de estos problemas. Porque ya me he vuelto atrás. Nada. Bueno, yo noto eso. O sea, es como que digo, no es que es un problema de Argentina. Es un problema que tienen todos los países acá. Eso es lo que digo. No es tampoco que nosotros no maten. No, no. O sea. Sí, se llama eurocentrismo. Hace relativamente poco que se está tratando de construir la historia que contamos en nuestras escuelas. Es re importante. Me parece como súper importante que eso esté cambiando. Bueno, en fin. Seguimos. En ese partido se vio. Y discutirlo es una bobada. Pero, ¿qué tiene Argentina tanto en su gente como culturalmente y cosas así que aportarle al mundo? Es que ella cree que porque ella no sabe nada, no hay nada. Pero hay cosas que existen, por más que vos no las sepas. Como todo lo que estuvimos hablando recién. Yo sé, pero igual es muy maliciosa porque yo no sé cosas de Colombia, por ejemplo, pero no asumo que Colombia no tiene nada y no hay nada y nada en Colombia solamente porque yo no sé nada de Colombia, ¿entiendes? ¿Por qué nos odia? O a Latinoamérica al menos. No tiene absolutamente nada. Ah, y también rescató a Nati Peluso, que creo que es de allá. Son las únicas personitas que yo digo que representan de ahí para allá. Empezando por ese arquero, esa selección que tiene, que es lo más indeseable. Es una persona que deja verlo. Bueno, y ahí lo cortan. Se ve que seguía, no sé. No es argentina Nati ni idea, la verdad, pero sí. Bueno, yo creo que esta chica, no sé, seguirá teniendo su cuenta de TikTok. No sé si la seguirá teniendo. Porque es muy, muy feo todo lo que dijo. Siento que no sale gratis decir todas estas cosas. Bueno, y acá esta persona le responde, la que publica, ¿no? Nati Peluso no es española. A mí me parece que sí, pero no sé por qué parece argentina también. ¿Qué tiene Argentina para darle al mundo? ¿Posta? ¿Preguntan eso? ¿Por qué no se cuestionan el daño que les ha hecho Francia y toda Europa a los países africanos? ¡Eso! Jamás van a hacerlo, porque prefieren llorar que un argentino le dijo negros que cuestionar el accionar europeo. Aparte, aparte, o sea, como les digo, el racismo es una problemática que hay en toda Latinoamérica. No es que, no sé por qué flashean que somos nosotros nomás así. Es un problema que hay en todas partes. Y que tampoco no tiene nada que ver con la selección y si ganaron o no. Y por cierto, sí ganaron. Pero bueno. De los miles de inmigrantes que Europa deja morir en el mar. ¡Ay! Me acordé de una serie que vi y me voló la cabeza. Ya hablaré al respecto en mi cosa de películas, series que vi. En mi video de series que vi. De los países africanos que colonizó Francia y el resto, porque no solamente Francia, ¿no? Inglaterra y todos, creo, ¿no? De eso ni idea tienen. Mejor llorar que los argentinos son todos nazis, porque se refugiaron nazis en 1940. Tampoco todos, ni siquiera es que todos los nazis acá, chicos. ¿No? Algunos. Uno, dos, tres. Un par, qué sé yo. Pero que es una mentira de ellos, porque Argentina es el país. Ah, con más población judía de América Latina. Ah, sí, mira vos. No, no, pero sí como hay restos. O sea, como que, como hay en la historia ciertos indicadores de ciertas familias medias poderosas. Eh, simpatizantes del nazismo. Es como que te da a cerrar todo de que si algún lugar fueron a ocultarse, tranquilamente pudieron venir acá. Porque había gente rica que simpatizaba con ellos. ¿No entiendes? Como, bueno. Pero, pero nada, no sé. No sé si es mentira. Por eso digo, no sé si es mentira. Es factible. Es factible. Pero no, no sé. Ya se murieron hace un montón. Yo siento que más racistas son en Estados Unidos. Son un montón de problemas. Y que acá, porque en 1940 vinieron unos, ya se murieron. Ya están muertos incluso. ¿Entienden? ¿Cuánta gente de tantos lugares se viene a Argentina a estudiar? Porque en su país no pueden y dicen eso. Sí, me han dicho que en Rosario hay como muchísimos brasileros, sobre todo brasileros, estudiando. Y no sé si más, de algún otro país también. Pero como que es loco porque incluso ni siquiera es como que vienen hablando bien el idioma. Hablan todo atravesado. Entonces las clases se hacen, se hacen lerdas también porque hay que explicar todo más veces. Porque esto que lo otro. Y vienen acá a estudiar. No sé. Se ve que tan mal, viste, que algo bueno tenemos. Dice, bueno, judíos, ¿qué dice? Con más población, judía de América Latina. Evidencian totalmente su falta de conocimientos porque prefieren creer mentiras antes que informarse posta. Les mencionas la operación Paperclip. Y no tienen ni idea. Ay, sí. Eso. La operación Paperclip. Ni idea tienen de eso ellos. Pero claro, les remarcás su error y sos racista. Sí, el Paperclip. Lo que dijo Alex. Bueno, en fin. Nada. Eso dijo esta chica, chicos. Nos dijo cosas feas. Los pichuris sabemos lo que es. Sí, seguro. Yo también sé. Yo re sé lo que es eso. Y el que no lo sabe. No, no sé qué sea. Pero como digo, digamos. No saber. Es como una cosa es no saber algo y no saber. Y otra cosa es como no sabes asumir lo peor del otro y ya. Bueno, en fin. Esto. Este shift. Eso es todo lo que tengo para decir. Pero aguante nuestras universidades y hospitales. Tendrán su lado mal obvio. Pero nos endeudamos 20 años para estudiar. No nos endeudamos 20 años para estudiar o por una operación. Aunque sí, el otro día veía como un... No sé si era un video o un documental. O es uno de esos canales que tiene como mini documentales, ¿no? En el que hablaba de la estafa que son las... ¿Cómo se llaman? Como los préstamos para estudiar que sacan en Estados Unidos. Ahí tiene como un nombre. Pero es como que ellos tienen que sacar un préstamo que se endeudan el resto de su vida para estudiar. Y es como una estafa, ¿entienden? Y es como digo, uy, no, esto es súper heavy. Qué garrón. Siempre me ha parecido un garrón. Como siempre, desde el principio, tienen que empezar a poner plata para cuando el chico sea grande pueda estudiar. Porque si no, no va a poder estudiar. Y qué sé yo qué. Y resulta que encima es una estafa. Y sí, una cosa súper, súper, ¿viste? La otra vez también veía a alguien. Me acuerdo siempre una nota. Igual creo que le sacaban re mano al país porque vieron que acá... No hay mayor odiador de Argentina que el propio argentino. Pero había, me acuerdo, un tipo extranjero, no sé de dónde, que hablaba de lo buena que es la atención acá. Yo sé que acá nos quejamos mucho y nadie quiere ir al hospital. Pero había gente de afuera que viene acá a vivir para poder tratar su problema de salud porque afuera se moriría. ¿Entienden? Y vienen acá a vivir para poder atenderse. Y hay muy buenos médicos, muy buenos hospitales. Y vienen acá a atenderse porque afuera se mueren, chicos. El que tiene la oportunidad viene a vivir acá para poder sobrevivir. Así que imagínense. Y por eso siempre digo, nosotros somos así como, ay, no, el hospital, no sé qué. Pero en el hospital atiende el mismo médico que pagás la consulta en otra parte, te atiende en el hospital, chicos. Sí, a veces, qué sé yo, pero bueno, hay que poner fichas también, ¿viste? Claro, Anita, la salud pública, la educación pública en todos los niveles, eso es importante. Sí, o sea, no será excelente, pero bastante bien dentro de todo y bueno, y nada, y ya vamos a avanzar un poco. Yo, el sistema educativo a mí me parece una mierda, pero bueno, al menos es público. Es una mierda, pero para todos. Todos son bienvenidos a la mierda del sistema educativo argentino. Vengan, vengan, que acá les enseñamos lo del paperclip. Me tocó acompañar a una amiga extranjera a un hospital público. Hubo un poco de espera, pero me pareció maravilloso que pueda hacerse tratar sin tener horas sociales ni un mango. Exacto. Y sí, hay que esperar, sí, ni hablar, hay que ir con tiempo, qué sé yo. Pero es una locura como en otros lugares como que te atendés, o sea, tenés un problema. Vas al hospital y te llegan luego 10.000 dólares de factura. Y es como, mejor cuidarse, es verdad. Mejor no cruzar la calle en rojo porque, en fin. Bueno, chicos, esa es toda la chisma que tengo por el momento del mundial. Después tengo como esto de los tatuajes que podemos ver en otro momento que me parece así como chill para chusmear. Y, bueno, y nada, y eso, y eso. Dejen sus opiniones. Cuando esto sea un video, dejen sus opiniones en la sección de abajo. Y, bueno, nos vemos después. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!